... El Córdoba Bella se encuentra preparando la cita que le medirá Linares el próximo domingo a partir de las 5. Cita a las que los de Luis Miguel Carrión llegan con buenas sensaciones después de haberle ganado... ...la semana pasada en casa al Recreativo de Huelva. En esa cita no pudo estar, aunque sí podrá estar en Linares el protagonista que tenemos hoy a continuación... ...que nosotros si nos moja traeremos. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo viviste esa primera victoria en casa? No, bien, muy bien. Con un poco de tensión. Había mucha necesidad de sumar los tres puntos y sobre todo en casa. Y nada, pues contento de haber conseguido la guión de esos tres puntos. Lo pasaste especialmente mal, no me imagino, porque cuando se está fuera siempre dice que se pasa peor, ¿no? Sí, sí, la verdad que estaba con bastante tensión. Normalmente con los partidos así los tres puntos eran necesarios... ...con un rival directo, que estamos ahí abajo y sabiendo que los tres puntos eran vitales, ¿no? Y sufriendo bastante al final, porque ellos tuvieron bastantes ocasiones para poder empatar el partido y tal... ...pero bueno, contento, contento. La verdad que muy contento. ¿Os habéis quitado algún cierto peso de encima, sobre todo por haber tenido partidos que se podían haber ganado en casa... ...con ocasiones que no se habían terminado de concretar? Habiendo ganado ya al Recre, habiendo conseguido esa primera victoria... ...¿se quita el Vectorio un peso de encima? Bueno, peso de encima, ¿no? Son partidos que venimos de partidos que jugando bien, haciendo muchas ocasiones... ...y claro, no tienes el puntito de suerte ese que tienes y aún no. Es el que tuvimos el otro día contra el Recre, ¿no? Y ahora, bueno, intentar volver a sumar los tres puntos, que es algo necesario y poder estar lo más arriba posible, que es lo que queremos. Ese partido va a ser contra el Linares, que también ha arrancado bien la competición. No sé qué tipo de partido esperáis allí en Linarejo. No, nada. Trabajar mucho, intentar sacar los tres puntos como siempre y, bueno, preocuparnos por nosotros, sobre todo. Lo demás, seguro que si hacemos un buen partido nosotros, si nos preocupamos por hacer ocasiones y tenerlo a nosotros, seguro que el partido no lo llegaremos. Fuera de casa al equipo se le ha ido dando bien también la temporada desde el inicio, o sea que también es un buen aliciente. Sí, sí, pues todo lo contrario que el año pasado, ¿no? El año pasado fuera de casa no se nos daba bien y este año, pues fuera de casa hemos sacado puntos y tal. Y esperemos que sigamos en la buena racha de ganar los partidos en casa y fuera seguir ganando. Moja, hazme un poquito de entrenador, hazme de Carrión. ¿Qué esperáis del partido en el Linares o qué esperáis del Linares? A ver, todavía no lo hemos visto hoy y tal, pero a ver, los pókeros han dicho que es un equipo rocoso y tal y que defiende bien y tal. No, nada. Yo espero encontrarme un equipo que se meta atrás y tal y poco más, pero no sé cómo es el equipo, pero bueno, como te he dicho antes, nosotros que pepaba por nosotros y lo demás venden a solo. Te está sorprendiendo, Moja, la igualdad tan clara o la exigencia tan grande que hay en el grupo cuarto, porque hay muchos equipos, hablábamos antes, nosotros estábamos metidos abajo, pero en descenso, casi en descenso está el Jaén, también el recreativo, el Murcia ganó el otro día pero estaba en la zona baja. Hay una igualdad brutal, no sé si eso lo percibís también vosotros. Sí, sí, claro, no es como el año pasado que al tener mucho talento y tal, pero claro, aquí ya el factor experiencia y tal, por su cuenta mucho, el factor físico y claro, a la que ganas dos partidos te metes arriba, a la que pierdes dos partidos te metes abajo. Pero bueno, nosotros intentaremos ganar, hacer lo mejor posible y poco más, no nos queda otra cosa. Y una última ya, Moja, ¿qué expectativas te marcas tú también a nivel personal y el colectivo para esta temporada ilusionante, bonita en el grupo cuarto? No, a ver, yo espero aportar la máxima posibilidad del equipo, con goles, con asistencias, con trabajo, que es lo que quiere todo el mundo y nada, y como en el equipo pues intentar lo más sería posible, ¿no? Si podemos quedar primeros, primeros, si podemos quedar segundos, segundos, pero claro, venimos de subir este año y como siempre se dice, se habla la categoría y luego ya mirar para arriba, ¿no? Pero poco a poco, no hay que tener sobrevivir en eso, poco a poco y ya se verá. Son las palabras de Moja Traoré, no pudo jugar frente al recreo, pero a buen seguro que estará disponible para Luis Miguel Carrión para la cita del próximo domingo, como hemos dicho, será a partir de las 5 de la tarde, se alinarejo frente al Linares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!